Hora de irse Hora de irse Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Uncharted El legado perdido Si os acordáis en el capítulo anterior nos quedamos aquí En este espacio tan abierto Y vamos en dirección hacia esa torre de allí Como bien nos indicaba el mapa Tendremos que ir a esa torre para Desde la torre imagino que ver los otros sitios Que hay por esta zona Lo de los tesoros va a estar jodido aquí Bueno chicos Vamos para allá, dirección torre Muy bien, tú atentas a A mí tampoco ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver una cosa Vale Vale, yo creo que por aquí iríamos bien, ¿no? Aunque me parece Ah, sí, por aquí Es fácil Busca a gente débil y les ofrece poder Les da un propósito ¿Un propósito? A mí me suena a chorradas Vale, imagino que Por cierto O sea, por ahí Mejor no entrar en eso Parecía sentir debilidad por ti No me lo recuerdes Me resulta útil en su momento, pero Ya Ah, cuéntamelo No veo No veo gente No hay alcohol suficiente en el mundo Parece que no hay gente, ¿no? Vale, chicos Vamos a plantar el huevo aquí Parece que no hay gente, la verdad Vale, subimos Definitivamente no hay gente Si no, ya estarían pegando tiros por todos lados Vamos a mirar Rápidamente Si encontramos algún tesorito Un tesoro Un tesoro para mí Para mí Tiene pinta de que no Lo que tiene pinta de que aquí van a empezar a venir gente por todos lados Y nos van a pegar tiros Pero seguro que será cuando bajemos de De la torre Porque tanto agujero Me da mal rollo Vale Seguimos subiendo Mira Cosas en el suelo Ahí va Que me he equivocado, botón, tú Sí Como el que no Como el que no quiere la cosa Menos granados ha tirado Vale Aquí también hay otra mierda en el suelo No sé Bueno Vamos a lo que vamos Que es hacia la torre Y a ver Una vez que miremos la torre A ver qué nos dicen Ahí está Voltereta mortal A ver, chicos Torre Por aquí Eso mismo Para arriba A ver Subimos por aquí Perfecto Opa Vale Sigue subiendo Un poquito más Con calma Como te pesa el culo Vale Miti a vuelta Miti a vuelta A ver Seguimos subiendo Con calma Vale Arriba 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 Me parece un mono, tú Vale Con calma Uy, 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 uy Vete para allá Vale Ahora sí Uf, 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 uf ¿Qué pasa? Le ha tirado la piedra o algo Vale Por aquí Sube Vale Chicos ¿Dónde están? Es verdad Están aquí los tres símbolos Mira, aquí Esto está roto Aquí Está el símbolo del arco El arco de Parasurama Es una antigua fortaleza Bien Perfecto Muy bien Vale El hacha Bien Perfecto Y ¿Esto qué es? No sé Márcalo Muy bien Para su baba Vale El tridente Bien Vale Y por aquí Para futuras referencias Hay un Un porrazo Coño ¿Se han abierto Todas las puertas? Vamos, no me jodas Para su baba Op 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 ¿Qué es esto? Hostia Debí buscar un botón de llamada Antes de escalar Pues sí Oye, esto Solamente digo una cosa, eh Los frenos Los frenos no No tienen que estar muy allá Pues abajo sin problema, eh Para su baba Vale Pues Pues ya estamos abajo de la torre Hemos llegado Vamos a hacer una cosa No Ay, no me puedo mover Ahora sí te mueves No, zorra Quería tirarme A ver si encontraba algo debajo A ver si encontraba algo debajo Pero ya Tarde Tarde Porque esto no es el Assassin's Creed ¿No? Si me tiro de aquí Puede ser que O sea Puede ser que me abra Un poquito la cabeza Vale Bajamos Quería mirar A ver si Debajo del Del ascensor Estuviera algo Para su baba Es que he jugado demasiado a Dark Souls Y en los ascensores siempre suelen haber cosas Vale Vamos por aquí Uf Que mal suena esto Coño ¿Ya tiene este el coche aquí aparcado? Ah Bueno Para su baba ¿A dónde vamos? ¿Qué? ¿Ha valido la pena? Un montón Te diga ¿De verdad? Sí Cada uno apuntaba a una fortaleza distinta Esos serán los mejores sitios para mirar Perfecto Vale Eh Vamos primero A este de aquí abajo El del arco Vamos al del arco primero Primero el del arco Vale La experta militar eres tú ¿Cuál es la estrategia de Asad? Para su baba ¿Va? ¿Qué harías tú si fueras Asad? Aparte de quitarme la barba Retirarte un paso Dejar que hiciéramos el trabajo duro Y luego presentarme y apoderarme del colmillo cuando acabáramos Joder ¿Qué es el final? Práctica Hay que limitar los riesgos Menos mal que... Para su baba Ya te dije Me sorprende que Asad no lo esté haciendo Puede que sus expertos sepan más que los otras Vale Pues razón de más para terminar pronto con esto Vale chicos Vamos hacia el arco Que es por aquí ¿Verdad? Joder ¿Dónde? Ah coño Si me lo he pasado Es eso Vamos a bajar Chicos que aquí En estas cositas En estas cositas suele tener cosas chulas A ver A ver si me encuentro un lanzamisiles para su baba Para su barba A ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una 45 Va a ser que no Uh Punto de flecha No sé Vamos a ver el punto de flecha este Uy pues No me termina de De disgustar eh No me termina de disgustar las cosas como son Vale Nos la llevamos A ver Chicos Vale Cógete el coche guapa Que me parece que nos toca utilizar el caprestante Me parece una caprestilla montesa Vale A ver Dame el cable Sube Ahí está Engancha Vale Pero yo creo que esa va a ser más listo eh Ha dicho Hay tres ruinas O son esas tres A tomar por culo Mira ahí está La marca del El arco El arco de Parasurama Parasurama Muy bien Parasurama ¿Quién? Vale Sí El sexto El dios Un temido Vamos Adiós Vamos adentro Yo no quiero decir nada Pero He tocado hasta el pito Una fortaleza No tiene el diseño de un templo Oye Fortaleza tampoco es que tenga mucha pinta ¿No? A ver Para su barba No estás Me parece que me toca saltar Joder Coño ¿Ya me han visto? ¿Ya me han visto? Hola Hola Otro menos No, no Uf 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 Vale Vamos a ver ¿A dónde nos tiramos? ¿Allí? No me jodas No hay nada más No sé No hay nada más cerca Bueno Quítate del medio ¡Nadie! ¡Fuera! ¡Que voy! Aquí vienen los otros Joder ¿Ya? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué no dispara? Ahora 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 disparas Hija de puta Y antes ¿Por qué no disparabas? Toma Coño Coño Ya ¿Qué me está disparando ahora? ¿Quién me ha disparado? Ah Tú Mira, tenía un casco el cabrón Asómate Asómate otra vez Vamos a asómate Toma En las costillas Asómate otra vez Ala En todos los bocones No será el último Me estoy quedando Me estoy quedando sin balas Me estoy quedando sin balas Bueno Vamos a ver Vale, perfecto Yo también Muy bien dicho Muy bien dicho La verdad Las cosas como son Mira que bonito Chistina Coño Por las escaleras Tía Que me sea difícil También Op 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 Se Me estaba dando mal rollo Y creo que el mal rollo Estaba refutado ¡Wii! Ahora para allá ¡Wii! ¡Sube! Vamos Sube Sube Mira que cabridica Vale Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vale Allí ¡Alejo! Perfecto Ya por aquí ¿Quién? Bien ¿Quién? Pero escuchad ¡Ah! ¡Mierda! ¡Caguen! ¿Por qué lo han liado? Coño Que quieras darle con la pistola Con silenciador Me cago en Vamos a ver Ahí Creo que el francotirador No era ese Es aquel Coño Fallado Vale Uno menos No sé qué estás hablando ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo tú? ¿Qué registrar ni qué registrar? ¿Qué tiene casco? ¡Hijoputa! ¡Corre! Vale Vale Cuidado que las escopetitas están Que lo parten Joder Tengo un montón de balas Tengo un montón de balas ¿Eh? ¡Mierda! ¡No puedes ganar! Creo que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¿Cómo estamos tú? ¿Cómo estamos tú? ¿De dónde me están disparando? Me estoy quedando sordo ¿En serio? ¡Zorra! A ver... Mejor ahora De verdad No tengo balas Me voy a pasar a mierda ¡Hombre! ¡Oh! 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 ¡Eso lo digo yo! ¡Oh! 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 ¡En serio te doy una escopeta! ¡A tu izquierda! ¡Tienes un serio problema! ¡No te levantes gilipollas! Vale A ver si consigo... No, no, mi cruz No, coño Desierto Me vale ¡Joma! ¡Toma! ¡Señor, le doy! ¡En la cabeza! Ahora me ves Y ahora me desves A ver, falta el francotirador Que está allí ¿Verdad? Está apuntando para otro sitio Así que vamos a aprovechar Vale Toma ¡Gilipollas! ¡Jos, Cartura! ¡Qué cabrones! ¡Sos me han tapado Me han dado Sí, los cojones Vale, vamos a ver Chicos, por aquí seguro Que hay tesóricos Seguro Montones Y montones de ellos O no También Puede ser Que no haya una puta mierda Vale Básicamente me voy a quedar Primero esto Vale Y ahora ¡Vamos allá! Mueve esto Vale, eso es para la puerta Sí, es para la puerta Vale A ver Ahora vamos por aquí Saltamos así ¡Ja! Ahora es cuando tenemos La pequeña duda De que ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Uh! Mira Básicamente Voy a coger esto ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Ves otro camino? Espera sentada O de pie Da igual Recibido Vale ¿Tanto te cuesta? Ahí este Sigue le cuesta Sí Vale ¿Qué tenemos aquí? Pistola con silenciador Otra vez Vale Perfecto No viene mal Vale Vamos a ver Chicos Por lo visto Nadine ha cruzado Y nuestra amiga Nadine La ha liado Pues se le ha roto el puente Se ve que tiene el culo gordo ¡Vamos! ¡Uy! Perfecto Vale Vamos por aquí Vamos por donde los pájaros Hay que seguir el rastro de cacas de pájaro Todo bien Bueno Todo lo bien que se puede Vale Perfecto 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 Sube Ahí está Ya estoy Creo Vale Supongo que no es la entrada Pues tiene toda la pinta Supones que no es la entrada Pero tiene toda la pinta De que lo sea Ahí estás Sí Un montón Y esto Eso también tiene pinta de entrada ¿No? Lo que pasa que Mejor No lo hagas Estaba intentando bajar Pero no sé por qué me da De que como lo haga Voy a palmarla Ya casi Ya está Impresionante Ya está Es fácil Fácil Sencillo Y para toda la familia Bueno Para su baba Ya estoy aquí Vale Esto será un puzzle Habrá que hacer el arco ¿A que qué? Ah Vale A ver ¿Qué hace? Bueno ¿Qué pasa? ¿Una antigua rompecabezas? Joísala Sí Por supuesto Claro Voy a hacer un arco Lo voy a hacer al revés Para joder Pues no No lo he hecho al revés Para Shurama ¿Y ahora? Ahora giramos esta manivela Y vemos qué pasa luego ¿No será peligroso? ¿Sabes que Lo de cazar tesoros No es para alérgicos al peligro ¿Verdad? Ni lo de ser mercenaria Pero cuando le quito la anilla A una granada Sé bien lo que va a pasar Lo mío es mucho más divertido Vale Vamos A ello ¿Lo has oído? Sí ¿Qué pasa? Ahí dio la torre ¿Qué pasa? Están tirando agua ¿Qué pasa? Ah Hay un relieve enorme Tallado en la ladera De esa montaña Y tú preocupada Por girar esa palanca Y morir No está tan mal Ir con la hija De un arqueólogo Te lo pasarías bomba De pequeña ¿No? Un montón Tuvo sus momentos Aprendí mucho El imperio Joísala Le encantaba Aunque le quitaba Mucho tiempo Yo Si voy en busca De tesoros Ya puedo sacarme algo Claro Yo no me arriesgo Si no hay un buen cheque Eso imaginaba Como llevar un ejército Una gran responsabilidad Me sale solo Mi padre se jubiló Y me puse al mando De un negocio familiar La lié pero bien Pero ya lo sabrás Tú y los hermanos Drake Erais muy amigos Sí Bueno No es momento Para eso ¿Y ahora? ¿Dónde? Hay un fuerte Sobre las cataratas Con el tridente Y es tal fuerte En la montaña Con el hacha Ahora solamente Tenemos que decidir Para dónde nos vamos Supongo que tendría Que haber preguntado Por los Drake Antes de aceptar el trabajo No hay mucho que contar Conozco bastante a Nate A Sam No tanto Apareció un buen día Como salido de la nada Vale El vehículo está ahí Suena bien Eso Ahí Tiene buena pinta esto ¿No? Podríamos ir Allí a ver si vemos algo Bien Ahí tiene que haber algo Ya te lo digo yo Joder Qué putada Que esto no sea Como el Assassin's Creed Porque nos podíamos tirar Y ya está Ala Abajo Espérate 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 ¿Dónde vas Nadine? ¿Dónde vas Nadine? Ah Posiblemente Esto se ha abierto Ahora está abierto Bien Cuidado Abajo Vale Un poquito por aquí Un poquito por allí Salta Ahí está Perfecto Un poquito de resbalón Vale chicos Pues me voy a acercar Un momentito Allí Al edificio ese que os he dicho De acuerdo Y lo vamos a ir dejando Simplemente por ver Qué narices hay en ese edificio Vale En los siguientes capítulos Ya sabéis Iremos a Al tridente O iremos ¿Qué? Que sepas que Nathan Drake Ya no está en mi vida No tienes que preocuparte por él Tenía mis dudas Vamos por aquí A caballo regalado No le mire el ojete No le mire el ojete Eso he oído Pero lo bueno Es que Ah Hay un lado Un segundo Calma Hay hombres de asap Calma chicha A ver si hay suerte Vale ¿Qué os parece Si vamos a darle Matarile a estos? Coño Cuando he dicho Darles matarile No me No significaba De que me Fueran a ver Tan rápido No Ven a buscarme Venga Ven a buscarme Ahí tenemos otro Un segundo Puede que tengamos Algo Voy contigo Ah tu puta madre Buen trabajo Si Ya me he dado cuenta Ah 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 ¿Qué coño Me está tirando Granadas? Vale chicos Esto es lo que no se debe De hacer Ya sabéis Uy Si es que Yo no sé por qué Me loco Me complico tanto ¿Qué? ¿Arriba dónde? ¿Qué hay ahí arriba? Puta Hay un 4x4 vacío A la mierda Tuve 4x4 Otro menos Eh Cuidado Vale Otro menos Toma la mierda Hombre Ya está bien Tanta tontería ¿Queda alguien? ¿Dónde estás? Mira Ahí hay uno ¡Hostia! Es el que tiene Lanzamisiles ¿Ya? Parece que sí ¿No? No Hay música Música de batalla Se acaba ¿Se acaba la batalla? Sí Vale Joder La que leí en un momento Tú A ver Vamos por aquí Ha echado un vistazo ¿Qué hay aquí? Para su baba ¿Qué haces ahí disparando? Vale Básicamente Por lo que se ve de allí Una puta mierda Eh, eh No, 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 no ¿Qué es esto? Pues Márcalo No te preocupes Seguro Ahí entro ¿Qué ocultaron aquí? ¿Qué ocultaron aquí? Para su baba A mí ¿Qué es esto? Es una especie de Souvenir de Hoi Sala Pues eso mismo Es uno de nuestros Tres símbolos Me lo quedo Vale, chicos Vamos a buscar por aquí A ver qué nos Tiene esta cajita Para nosotros Por aquí Ahí está Vale Perfecto Abrimos Y aquí tenemos ¿Qué tenemos aquí? Un tesoro Qué bien Y ¿Y esto? ¿Y este arma? Tiene mira, eh Me gusta Vale, chicos Total El silenciador No me vale para nada Porque soy un escandaloso Vale, lo dicho Nos vamos a ir dejando por aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dale un gran like Si le pedís que visitéis mi canal Y os gusta Podéis suscribiros Y nos veremos En el siguiente capítulo Y hasta la próxima Chao